El juego este de las bombas solamente consiste en que uno las va a desarmar Aquí juegas la primera bomba, que me imagino que es la primera que te sale Yo voy a estar leyendo el PDF, la primera bomba Y me tienes que decir qué es lo que ves, etc No mames, tú ya lo hiciste, güey, tú ya lo jugaste, aquí me dice el Mariana ¿Y qué? Pues si soy chingón Ahí va, ¿ok? Dice presionar No, no hay, hay sí, cables, uno blanco y dos negros No, no Al menos arriba Si no hay cables rojos, corta el segundo cable ¿Seguro? Listo, listo Unos símbolos griegos, güey Uno es como una omega, pero con una espiral Y luego una... Es una omega, hace mucho que no veo aquí ¡Ay, pendejo! Como una Q, como una Q Y el último es como una H con una ramita Como el de Kellogg's ¡Ándale! Ok, primero en la E con los dos puntitos Ajá Después le picas a la O con un palito bajo Ok, con pitillo Después la O cursiva y después el de Kellogg's Ok, bien Y luego viene un botón de presionar No que no había botón, pedazo de mierda Tómese que tú no eres un traidor solito Tómese que ahorita mismo no estás intentando implantar esa bomba en la otra parte Si hay botón, si hay botón, si hay botón Si el botón es azul ¿Sí? ¿Dice abortar? No, presionar, dice presionar ¿Hay más de una batería en la bomba? Hay cuatro Búscale bien, pendejo, me van a matar Estoy pensando, pendejo ¿Hay un indicador encendido con la etiqueta FRK? Ah Sí, FRK K, K de kilo Ah, no, 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 no Me van a morir, me van a morir, güey, me van a morir, por favor, ayúdame ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo queda? Dos minutos, dos minutos, dos minutos Ok, quiero que presiones el botón y le dejes oprimido ¿Seguro? Sí No, me dijo que no, me dijo Eh, eh, eh Ah, ya lo dejé oprimido y va más rápido el tiempo Y prende blanco, prende blanco Ok, prende blanco Ah, ya, ya jaló Vamos Ok, lo mismo, pero para mí Saca el manual, ¿ya lo tienes? No mames, voy a tener que leer el manual, güey Ya está corriendo el tiempo, eh Ok, ok, ¿qué ves? Cuatro cables ¿Cómo veo aquí? Cables, ok, cuatro cables, ok ¿Qué colores son? ¿Qué colores son? Blanco, negro, negro, amarillo Va a ser igual, pendejo Ah, no ¿El último cable es amarillo? Sí, sí, sí Corta el primer cable Bien, correcto ¿Qué más hay? Un botón El botón dice detonar Y es blanco ¿Y tiene batería o no? ¿Cuántas baterías tienes? Tiene una gorda Tiene dos doble A Tiene una triple A Una entrada de PSU Pícale una vez, pero le piques y le sueltas ¿Segura? Sí Es cierto, funcionó Ok, bien, ¿qué más? Tengo un teclado con símbolos raros como el que tú tenías Ok, dímelo, dímelo, dímelo Tengo una T y una B a la par, los dos juntos T y una B de pancita Ah, ok, ok, ok Luego tengo como una Q, pero Pero a ver, pendejo, ¿eso cómo lo sé? Revisen dónde tengo las cuatro figuras, men Tengo una Q Una, te digo, una Q, pero, o sea, una Q minúscula ¡Habla bien, idiota! Con rayado, rayado, llenita, composita llenita Ah, llenita, sí ¿Y luego? Una carita sacando la lengua Ajá Y un 3 con colita y antenita Ahí te va Primero la carita feliz Bien Y luego la B con T Bien Y luego la Q con relleno Y luego el 3 Ya, ya gané, ya gané Qué buena, qué buena y dando indicaciones hoy, eh Me la pelaste, creo, eh ¿Estás lista? Ahí va 3, 2, 1 Te voy a decir que tengo, ¿ok? ¿Qué ves, Rivers? ¿Qué ves? Como un juego de Pac-Man ¿Qué chingo es eso? Tiene dos agujeritos Dos circulitos verdes Y una flecha roja Que está dando vueltas Y un puntito blanco Es un laberinto, ¿no? ¿Has de cuenta? Creo, no sé O sea, es como si fuera un Pac-Man Ajá, sí, sí Por eso dije Pac-Man, ajá Bien, te tengo que indicar En dónde está el camino Porque es un laberinto Ok Si chocas puedes explotar y morir Ok, indícame Bien, escúchame Ajá Tienes que encontrar Que se coincidan Exactamente las posiciones Entonces Necesito que me digas ¿Dónde está tu entrada y tu salida? ¿Pero cómo se puede Me entrar y mi salida, mierda? ¡Pero indícame bien! ¡Alo no! ¡Alo no! Ok, vamos con lo demás ¿No hay cables amarillos? Sí, hay cable amarillo ¿Hay un cable amarillo exactamente? Un cable amarillo exactamente ¿Hay más de un blanco? Sí ¿Más de un cable blanco? Sí Hay tres Corta el cuarto cable Corta el cuarto cable Bien, bien Presiona el botón y déjalo imprimido ¿Seguro? Te voy a decir qué me indica ¿Me indica? Amarillo, amarillo ¿Qué hago? Amarillo, los plátanos ¿Qué hago? Cuando en el temporizador Haya un 5 en cualquier posición Deja de presionar Ok Bien, 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 bien Ahora el pinche Pac-Man, güey El pinche Pac-Man que no entiendo Cuatro cuadritos Son cuadritos, güey Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Suponiendo que es de 6 por 6 Es que sí es de 6 por 6, penejo Ok, entonces dime ¿Cómo es? Partiendo de la izquierda Ok ¿Qué tiempo queda? ¡Un minuto cuarenta y seis! ¡Cállate! Partiendo de la izquierda Es la segunda columna Cuarta fila hacia abajo Dos, tres, cuatro El otro está en la penúltima columna En la quinta columna Penúltima En la segunda fila Ya sé dónde está Ok, ¿dónde está tu flecha? Mi flecha está En la última columna La sexta En la tercera posición Y el blanco está en la segunda columna Segunda fila No entiendo, no entiendo nada Pendejo, es que no Güey, lee, lee Tienes tiempo Tienes 10 segundos para leer Léelo Mariana, pendejo La música Sí, 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 sí Ese es mi blanco Uno a la izquierda Uno para abajo Ajá, rápido, rápido Uno para abajo Ya dije uno para abajo ¿Otro para abajo? Ajá Ok, dale, rápido Derecha, derecha, derecha Ajá Uno para arriba Rápido Uno derecha Ajá Uno para arriba Ajá Uno para arriba Ajá, rápido Uno derecha Uno abajo ¿Y ya? ¿Y ya? No, ya lo hice ¿Y ahora qué? Explotó, pendejo Explotó la bomba Me morí Eres un imbécil Es que no entiendo de este güey Sigo yo, por favor No la vayas a cagarme No, yo no la cago No te preocupes Dale Escúchame claramente Sí Hay nueve cables Nueve claves No, no, no se puede Nueve claves Pendejo Es broma, es broma Cinco cables Ok ¿Hay exactamente un cable rojo? Sí ¿Hay más de un cable amarillo? No En corto, en corto De lo contrario Sí hay cable negro, ¿verdad? Cable negro Sí hay Corta el primer cable Bien Rivers, tengo el mismo que tú tenías hace rato Ah, pero yo te voy a guiar a la victoria, pendejo Columna uno Fila dos Espérate, pendejo Déjame llegar ahí A ver, columna Espera, ¿qué me estás diciendo? Y necesito llegar Ajá A columna Ah, ah Necesito llegar a columna Uno, dos, tres, cuatro Fila dos Ah, ok Le vas a dar a la izquierda Avancé uno Izquierda Sí, avancé uno Dos izquierda, pendejo Ok, ok, listo Uno abajo Ya llegué Ya, porque soy una chingona, güey No pudiste leer los tres pasos de indicaciones No los pudiste leer en dos minutos, mierda ¿Sabes qué? Yo no estoy aquí para que me estén tratando mal Creo yo Focuyú He vivido muchas cosas, pero no vine aquí a que me estén tratando mal Y que me estén tratando mal Focuyú Focuyú, de verdad De verdad, güey Voy a poner el de algo viejo, algo nuevo otra vez Porque no la pasé por tu pinche culpa Iniciar El mismo laberinto El laberinto Te voy a decir dónde están los círculos ¿Estás listo? Dime las posiciones En la primera columna, en la penúltima fila Primera columna, quinta fila Y en la ter... Primera columna, quinta fila Sí Y en la tercera columna, segunda fila No hay, apá Primera columna, quinta fila, no hay Sí Primera columna, quinta fila, no hay, güey Güey Columna es... Columna es... Derecho, parado Sí Ah, sí hay, sí hay Perdón, no lo había visto Ok Uno para la derecha Listo Y luego te vuelves a la izquierda ¡Pendejo! Te vuelves a la izquierda ya ¿La cagaste? ¿Estás en la misma posición? Sí, la misma, ajá Ok, uno para abajo Uno para la izquierda Uno para arriba Uno para arriba Todo para la derecha Vamos, cabrón ¿Qué te costaba, mierder? Tengo botón amarillo que dice mantener Sí ¿El botón es azul, mien? Amarillo, puñeta Te estoy diciendo Bueno, pendeja Yo funciono mediante el descarte No funciono recordando Ok No, no es azul Desactivando la puta bomba ¡Ya, síguele! ¿El botón es amarillo? Sí Mantén el botón Y ve a la sección de soltar el botón Ok Mantén el botón Amarillo, veo amarillo Amarillo, amarillo, amarillo Cuando diga cinco en cualquier posición Ok, cinco Vamos, pinche mojón Yo me debería dedicar a dar instrucciones para detonar la bomba, güey, neta Vamos, mujer, ¿lo tienes? Ahí va, lo tengo Ok, solo son dos símbolos Está sencillo E, al revés, dos puntos Gato, estúpido Ajá A, E Si a meses y luego Y ya, por la que queda bien Ah, ok, bien ¡Ay, tiene dos lados, mierda! Ok, H con la misma H de la vez pasada ¿Te acuerdas? No recuerdo El H con la Ñ, pendejo Perdón, la Ñ al revés Negativo Seis Gato Poseidón H Muy bien, ok Tengo uno, dos, tres, cuatro Cinco cables, cinco cables Dame información, dime Si el último cable es No, no es, no es ¿Hay exactamente un cable rojo? No, hay dos ¿Qué sigue, mierda? Si no hay cables Ajá, no hay Corta el segundo cable Muy bien Ahora, más cables Tengo tres cables Si el último cable es blanco Sí Corta el último cable No, pendejo La cagaste, mierder ¿No hay cables rojos? No Ah, corta el segundo cable Perdón Imbécil, güey Tranquila Nada más es un poquito más de express Así me pasó Detonar Hay un botón Botón blanco ¿Cuánto tiempo queda? Dos minutos cuarenta, güey Rápido Botón blanco Botón Botón es azul No, es blanco Pícale y suelte inmediatamente Muy bien Otro, otro botón Es rojo Dice mantener El botón es rojo y dice mantener Sí Presione y suelte inmediatamente Muy bien Vamos ¿Quién es el mejor pinche desactivador de bombas que se ha parido en este tipo lugar? Simón dice Simón dice Ok, ok, ok Está parpadeando un verde ¿Qué hago, pa? Ok, ok, cállate, 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 cállate Verde, el de abajo ¿Qué hago? ¿Le presiono? Sí, al de abajo No, pendejo A ver, a ver, espérate El botón original ¡Cállate! Y ya hubo un fallo Entonces ¿Te apareció el estrellado verde? Pícale al azul Que es el de arriba Bien Ok Y luego verde A la mierda Ver... A la chingada ¿Cómo? No había empujeado, güey Rojo Izquierda ¿A qué le pico? ¿Nomás al rojo? Al de la izquierda Ah, no Ah, sí, a izquierda ¿Y qué más? Pues ya, güey Primero el verde O sea, el de arriba Y a la izquierda Pues es simondice, pendejo Arriba e izquierda Ay, güey Por el amor de Dios No, es que estás bien pendeja Arriba e izquierda ¿Cuál? Arriba Y luego izquierda Sí, se dieron cuenta Que está bien pendeja La verdad ¿Ya? ¿Y después? Exploté, güey Está bien difícil Estoy tomando agua de la llave ¿Si me muero? Ojalá la producción Le haya puesto veneno, güey Te lo juro que la producción Nada más está esperando el día Ya van tres veces, güey Que me quieres matar Creo que es algo verdadero Si tanto te cago, güey Mátame La producción Nada más está esperando el día Te lo puedo asegurar La producción y yo Compartimos ese sentimiento Güey, producción Y tú se mueren Si yo me muero Espero que lo sepas, güey Espero que lo sepas, güey No, vamos a Dubái ¿A poco sí, loco? Ok, ¿qué ves? Veo cables Seis cables Seis cables Seis cables ¿No hay cables amarillos? Sí, sí hay uno ¿Exactamente hay un cable amarillo? Uno, uno ¿No hay cables rojos? No, no hay Corta el último cable Bien Ahora, este se ve cabrón, güey Hay uno que tiene palabra Dice otra Vale, espera Ok, no ¿Listo? ¿Esa? Lee el monitor Y usa el paso uno Para determinar qué etiqueta De botón leer El monitor dice otra Otra vez Mámele Usando la etiqueta En otra Presiona la primera Columna El último No, pendejo error Imbécil Ahora el monitor dice Va Es que no sé si la cagó ella O la cagué yo, men Pendejo, la cagó ella La cagaste tú Me quedan tres minutos O sea, me quedan cinco modelos ¿Qué dice el texto En la columna? Uno Y la dos Esta Ey, no empieces de alburera No, esta Escúchame Te voy a decir las palabras Presiona el primer botón Que aparezca en su lista correspondiente Ok, dime, dime Espera No ¿Cómo? No Ok, no Ok, ok, ok Pero nada más es OK Ok, me está diciendo de la primera columna ¿Verdad? No, de cualquiera Wey, de cualquiera Ah, pendejo No, ya mamamos Wey, estás bien Me dijiste la primera columna No, nada más para identificar yo Ay, pendejo Presiona cualquier botón Que escuches primero, va Ok, cualquiera de todo Ok, va Ok, ok, ok Ok, ahí está Listo ¿Qué apareció en el monitor? Ahora dice Bueno No, ya mamamos Wey Bueno ¿Cuánto tiempo queda? No, 40 segundos Bueno Bueno Pendejo, la palabra de monitor es bueno No, wey Es que no sabía cómo era, wey No había visto el paso Ya me entiendes Me pides una disculpa Como diría el padrino en The Godfather Tienen a su madre Confío en ti, apa Ok Sobre todas las cosas Vamos ¿Lo encontrarás? Así es, soy yo ¿Te mandas un saludo, por favor, para mi hermanita? No, que coma mierda Gracias Te amo, eh Te amo En este vamos a leer mierda, eh En este vamos a leer mierda Dame, ya habla, habla Laberinto, rápido Laberinto, el de siempre Columna 5, primera fila Ahí estoy Columna 5 No, primero dime los círculos, wey Ajá, círculo, círculo Ah Columna 5, primera fila Y luego es Ya lo tengo Columna 3, fila, fila 5 Ok No, cuarta, ¿o no? No, fila, fila 5 Tú estás mal, wey Son 6 Perdón Columna 3, fila 5, men Ah Sí que te la estás cagando A ver, primer círculo ¿Dónde está? Rápido Un círculo, uno hacia la derecha Otro hacia la derecha Ahí estoy yo No me da, no me da como tú me dices, wey Dime los círculos ¿Dónde están otra vez? Ya Los círculos que te dije No, ya no me da el tiempo Dímelo Fila, no me da el tiempo, ya No me da el tiempo Dime, es que estás bien pendejo, wey Hombre, mene Es que tú te pasas de pendejo No, no Él me dijo mal los círculos, wey Wey, te dije bien los círculos No Y luego Te lo juro, yo sentí que podía Le dije en los textos y ella Y miren, haz de cuenta que sí Güey, es que Pero, loco, no te rindas Porque ese es el chiste Que al final con un segundo lo salves No te rindas, ¿ok? No me iba a dar el tiempo, mene Pero nunca sabes A lo mejor, sí A lo mejor atinabas Hubieran muerto las personas por ejemplo No, no sé Como que ya se murieron Ok, puta, ok Cables, cables Seis cables Tú lo serás ¿Hay más de un blanco? Sí Corte el cuarto Ya está Ahora, igual Laberinto, wey, laberinto ¿Jomanche? Jomanche Ok, ahora Simón dice, wey Está parpadeando el azul Él, no sé cuál parpadea, wey Sí, al rojo, al rojo El rojo Ya, 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 wey Simón dice, parpadea el rojo Destello rojo, ¿verdad? Sí, destello rojo Azul Ok Sí Ahora, rojo y verde Sí, rojo y verde Ok, azul ¿Y ahora cuál está parpadeando? Está rojo y luego verde Ok, azul, amarillo Ok, ok Dale Quemar, quemar No, no sale Rojo, verde, otra vez Ah, rojo, verde, verde Rojo, verde, verde Azul, amarillo, amarillo Ay, cabrón, vamos Vamos ¿Por qué se empezó a funcionar así como en cara porno? Voy a ir a mear Dale, dale, dale Provecho, 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 provecho Promociona tu canal Gente, les recuerdo que se pueden suscribir gratis con Amazon Prime Justo, nada más en mi canal Gracias, Rocío Spinet por la Prime Nicolás Gómez, gracias por la Prime No, chicas, no se suscriban allá No, no, mi dinero Ay, ahora quién se pipillo, wey ¿Sabes qué? Si voy a ir porque luego Es como cuando te escondes en las escondidas Que entre más presión haya, wey Y estás todo escondido Te quieres mirar No me tarda Recuerda, gente, que se pueden suscribir completamente gratis Con Amazon Prime Aquí en el canal de Mariana Para obtener beneficios Como algunos de los cincuenta y tantos emotes Que tenemos aquí en el canal ¿A poco? Sí Vamos a ver quién se suscribió De la gente de allá de los pollitos de colores Alan, gracias por la Prime Alan, gracias por la Prime Eduardo, gracias por la Prime Charalgo, gracias por la Prime Muchísimas gracias para Alan Maldonado Muchas gracias Muchísimas gracias Gracias también Aquí son más chingones Aquí son más chingones No, mames, tengo unos megahertz, wey Un medidor de megahertz Es el código morse Ok, ¿qué palabra ves? Es punto, línea Punto, punto, punto Punto, línea Punto Ay, tu puta madre Espacio Mojón, ¿cómo que espacio, mien? ¿Estás ganando el pedo o no? Te lo estoy diciendo, ven, por letra, wey Por letra Primera letra Punto, línea, punto Segunda letra Punto, línea ¿Sí? Ay, pinche mojón, estépide ¿Tienes alguna letra que hayas identificado? ¿Me puedes comunicar algo, mojón? Pendeja, me muteo con el punto Se me olvidó Ay, puñeta Punto, línea, punto Y luego punto, línea Y luego línea Y luego punto, punto Espérame Espérame Dios mío A ver, punto, línea, punto ¿Qué es? Punto, línea, punto ¿Qué es? Punto, línea, punto Es R Ok, la primera letra es R Y luego punto, línea, ¿qué es? ¿Qué es punto, línea? Ok, es Ra Ok, en alguna parte la palabra tiene Ra Punto, punto, punto ¿Qué es? S Ok, ¿RAS? ¿Hay algo con RAS? Se rata, se rata, se rata 100% ¿Cómo? Ok, dale, dale, si quieres Pero no creo que sea Ok, dime, ¿qué es la frecuencia? ¿Qué es la frecuencia de ratas? 3.595 megahertz Bien, bien, bien Ahora, cables, wey Vamos rápido, tío Cables 5 cables Un minuto rápido Preguntas, sí Ok, si el último cable es negro Sí Eh, y el último dígito de la serie es impar Sí Corta el cuarto cable Listo, ahora, monitor, wey, monitor La palabra es espera Vamos Eh, la primera columna Ajá El último texto Espera, espera, es espera No, 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 no ¿Va? Ok, listo, listo, ya está, ya está, ya está Monitor, la palabra dice Espera, otra vez Se me está yendo la luz, mierda Ok, otra vez la misma No veo ni mergas, wey ¿Cómo le hago? Primera fila, última columna No veo la, wey, no veo luz No tengo luz, mierda Ah, latiné, latiné, latiné Palabra, la palabra es palabra El monitor Rápido Sí Segunda columna La última, la palabra ¿Cómo, cómo? Pregunta cómo, rápido Es esta Ah, no mames Se logró Se logró bien No lo puedo creer No mames Eso lo hiciste random, eh Eso lo hiciste random No, no, pendejo Tú dijiste esta Dije, dije esta Pero lo dije con acento Pero no llevaba acento Pues no sé qué chingados puse, wey Pero funcionó a la mierda No, 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 pendejo Gracias.